Hola chicos, bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Fatima Peraza y les traigo una actualización de lo que está pasando en las últimas noticias de estas horas. Pues ya sacó un previo de comunicado el Comité Olímpico Internacional, el COI, sobre la situación que se está viviendo en estos momentos en el mundo y respectivamente en el caso del deporte. Les voy a dejar aquí abajito del video el link donde pueden ver este previo comunicado en la página oficial de los Olímpicos, o sea del COI. ¿Qué determinó? Determinó que cualquier evento como los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos que estaban a punto de realizarse, los Paralímpicos de invierno, los Mundiales o cualquier evento deportivo que tengan las federaciones. Determinó el Comité Olímpico que no van a poder estar presentes los atletas o deportistas que pertenezcan a Rusia y a Belorrusia. Al principio del comunicado nos menciona que no se les hacía justo tomar estas medidas y que lo estaban pensando muy seriamente porque los atletas no se tienen la culpa de lo que está sucediendo en su país. Sin embargo, también no sería justo que los atletas ucranianos, mencionan ellos, no pueden estar yendo a estas participaciones porque están bajo una guerra. Entonces, bajo estas condiciones, tomaron la decisión de que no se le permita la asistencia a ningún atleta, a ningún comité deportivo, a nada que tenga que ver con los países de Rusia y de Belorrusia. Que están excluidos de todos los eventos. Como les dije, Paralímpicos y Mundiales de cualquier deporte han sido excluidos. Y eso nos dice que muy probablemente en unas pocas horas nos anuncie la ISU que para el evento del Mundial no estarán presentes los atletas de Rusia y de Belorrusia. ¿Qué dice el comunicado? Aparte de la exclusión, también hace mención que en caso de que porque el evento ya está muy cercano, porque ya están los atletas, en ese caso se recomienda que si participan estos atletas de estas naciones no puedan mencionarse su país, ni sus colores, ni su bandera, ni nada, 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 nada. Que pasan así desapercibidos. Y por último igual cualquier evento deportivo programado para hacerse dentro del país de Rusia y de Belorrusia queda completamente suspendido y que no se va a llevar a cabo. Esto fue igual un motivo de que haya la Champions League, haya cambiado igual su sede, que ya no va a ser en Rusia. Y la Fórmula 1 igual ya no se va a llevar a cabo un evento que tenían programado en este país. Así que chicos, les voy a dejar aquí abajito el link de lo que les acabo de mencionar y solo quedamos en espera del comunicado oficial de la ISU sobre qué medidas va a tomar para el evento del Mundial que se llevará a cabo dentro de unas tres semanitas allá en Francia. Así que no sé si probablemente porque falta bastante tiempo y los atletas aún no han viajado consideren que los participantes de Rusia y Belorrusia no van a poder participar, no van a ser admitidos en esta competencia. No creo que sea que los dejen participar porque sí pueden reprogramarlo, como menciona el Comité Olímpico. Bueno, hasta acá les dejo este video. Les voy a estar informando de todo lo que vaya saliendo sobre el tema y si se llegara a cancelar oficialmente ya por parte de la ISU, les dejaré aquí la información. Así que sin más me despido y espero ver aquí abajito sus comentarios. Ustedes qué opinan sobre estas decisiones que se están llevando a cabo en el mundo deportivo. Sin más, me despido. Hasta la próxima. Bye, bye. Los quiero.